Hola cine fanáticos, bienvenidos a este resumen de una de las series favoritas del canal. Así es, no podíamos estar hablando de otra sino de Lucifer que llega, o más bien llegó, con su última temporada. Esta temporada empieza con un guiño a la primera escena del primer capítulo, pero ahora con un traje blanco porque es Dios. Es el último día de Lucy en la tierra porque debe ir a la ciudad de plata a convertirse en Dios, aunque él no es que quiera mucho, está tan a gusto en la tierra. En fin, pero esta es una serie de crímenes así que lo resuelven como cuando matan a un mago o bueno, el asistente de un mago y allí se encuentran con ella y el reemplazo de Dan. Ellos deben quedarse ahí por ser testigos, al principio Lucy es sospechoso, pero por eso se unen a la investigación y justo cuando la detective descubre que el hijo del mago fue quien eliminó al asistente, toma como rehén a la detective y se la lleva de ahí. Lucy va por ella pero ya sabe defenderse sola, además tiene el collar de amenadiel que le brinda mucha fuerza y pasan una linda velada juntos. Mientras tanto, en otro lugar, Eva y Mace llevan bien su relación y van a mudarse al infierno, bueno, querían pero al final resulta que no, que a Mace le gusta más la tierra, se comprometen y cenan con amenadiel y linda. Y amenadiel dice que se va a unir a la policía, incluso ya está en la academia, fue un regalo de Dan, inscribirlo antes de fallecer. Si no quieres perderte ningún resumen de tus películas y series favoritas, ¿qué esperas para suscribirte? Y hablando de Dan, Lucy va al infierno donde el tipo está más o menos cómodo porque no lo están torturando, como debería ser en el infierno. Lucy le dice que no puede llevarlo al cielo como él quiere, Dan se siente decepcionado y él le dice que no vuelva si no va a llevarlo al cielo. Por otro lado, el reemplazo de Dan, cuyo nombre es Carol, está enamorado de Ella y lleva mucho tiempo sin... Para ser específicos... A Ella también le gusta, pero como su último novio resultó ser un poco malvado, lo investiga con ayuda de la detective y Lucifer lo transforma pensando que le va a gustar a ella, pero pues ya le gustaba como era, simplemente, y pues se va de ahí. Además, sigue pensando en Pete, ella se mete a la casa de Carol junto con Lucy y descubre su secreto, es un alcohólico, en recuperación, así que ya más calmada, se va a hablar con él y soluciona todo y nuestros dos traumatizados empiezan a salir. Mientras tanto, en el infierno, hay un nuevo ángel rondando e incluso sentándose en la silla del averno. En realidad es un ángel, quiere hablar con Miguel para saber cómo destruir a Lucy, pero Miguel fue derrotado por Lucy, así que va a ver al único humano que casi lo derrota. Dan, ella, va y le pregunta cómo casi lo derrota, le dice que un ángel lo manipuló y que él no va a hacerle daño a Lucifer. Ella le dice que lo puede llevar a la tierra a cambio de que la ayude y él decide ayudarla, así que lo lleva a la tierra, pero como fantasma. Cuando llegan donde Lucy, trata de advertirlo, pero él se fue al infierno a hacer las paces con el tipo asesino del primer capítulo, pero quedan atrapados en el bucle de él, pero cuando Lucy vio el duro pasado del tipo, ya logró salir de ahí. Iban a ver a Dan, pero no lo encuentran en el infierno y cuando va a la tierra, está allí en el apartamento, y llega el ángel que es nada más y nada menos que la hija de Lucifer, o al menos eso dice ser. Lucy dice que no es hija de él, que es hija de otro ángel, y la tipa se va allá. ¿Dónde quedó su deseo de venganza y de eliminar a Lucifer? Bueno, en fin. Nuestra pareja favorita va a buscar al verdadero padre, regalándonos grandes escenas de pelea juntos como pareja, el caso es que la niña busca a la detective y la llama mamá. Spoiler, sí, la tipa es hija de Lucifer, pero bueno, ya lo hablaremos. Dan va donde Lucy y le dice que lo lleve de vuelta al infierno, pues ver a Chloe y a su hija sin que ellas lo puedan ver o lo puedan tocar es un infierno en la tierra. Lucy le dice que se volvió intangible y que es un fantasma y que no puede cargarlo. Debe quedarse en la tierra hasta que encuentre la forma en cómo trascender al cielo. Luego Lucy recibe la visita de Chloe y su hija, quien les dice que es hija de ellos, pero viene del futuro. Ella quiere vengarse de él porque supuestamente en el futuro Lucy la abandonó sin siquiera conocerla. Lucy cree que la única manera de que él pueda abandonar a su hija es porque lo hayan asesinado, pero quien casi lo elimina es la misma detective que toma la espada y nos regalan otra pelea de pareja, pero como enemigo. El caso es que logran solucionar ese problema. Deben llevarse la espada al cielo, pero si lo hacen, el collar de Amenadiel que le da fuerza a la detective dejará de funcionar. Ah, y no solo le da superfuerza, también le permite ver a Dan y los dos tienen una charla sobre Trixie, pues que es la hija de ambos. Lucy se pone de buen padre a compartir tiempo con su hija recreando navidades, por ejemplo, dándole todos los regalos acumulados del tiempo que supuestamente no estuvo con ella y enseñándole a conducir su amado auto. Allí descubrimos que también tiene gustos libertinos como los de su padre y él la protege porque la otra mujer le doblaba a la edad. Ella ya conducía muy bien ese auto porque en el futuro precisamente ese auto es de ella. También la lleva a beber con la tía Mays e incluso le dedica un concierto, uno de esos tantos números musicales que tiene esta serie, pero nada de eso funciona y ella le sigue reclamando que la haya abandonado por favor. Lo hizo en un futuro, es decir, aún no lo ha hecho y no sabemos por qué es que la abandona. El caso es que luego cantan juntos en una escena muy emocional reconciliándose. La relación de Mays y Eva va viento en popa, ya está cerca de su matrimonio, pero llega el primer hombre, a Dan, tratando de convencerla de irse de nuevo con él, pero lo mandan a freír espárragos. Y de qué manera, pero luego Eva se enfada porque Mays no le ha presentado a la familia y cree que no deberían estar juntas y se va. Lucy va al rescate, habla con Eva y llega Mays con, bueno, gran parte de los demonios del infierno y se los presenta. Ellos son su familia y le pide otra oportunidad y se reconcilian, así que hay boda. El día del matrimonio llega y Trixie le pregunta a Lucy y Tloy cuándo es que se van a casar ellos y le esquivan la respuesta de forma un poco graciosa. Al matrimonio llega Mays, luego Eva, y me sorprende que en Estados Unidos parece que cualquier persona puede casar a alguien. En este caso Linda es quien las caza y triunfa el amor, por supuesto. En medio de la fiesta, Ella sospecha algo. Bueno, lo viene sospechando desde hace rato, lo de Lucifer como el demonio, de Amenadiel como un ángel, en fin. A ver, López, te lo han estado diciendo desde hace muchas temporadas de la manera más directa del mundo. El caso es que se toma unas copas de más y toma el micrófono y hasta empieza a hablar en español. Yo no sé si él va a poder volar o qué. Ella revela que Lucy es el diablo, Amenadiel es un ángel y Mays, una demonio, y le reclimina que no le hayan dicho, vuelvo y te digo, te lo llevan diciendo desde hace rato. Bueno, el caso es que ella en su investigación descubre que el fin del mundo está cerca. Lo descubre porque la población de mosquitos se reduce. Es por eso que Lucy debe convertirse en Dios cuanto antes, pero no puede usar sus alas así que Amenadiel se adelanta y se va a la ciudad de plata. Lucy va por una terapia y ve a Linda con otro tipo. Bueno, en fin. La solución para saber lo que le pasa a Lucy está en un libro enorme libro que ha estado escribiendo Linda sobre Lucifer, así que todos lo leen y hay muchos flashbacks. Lucifer encuentra la manera de demostrarle a su hija que la quiere, así como lo hizo con Chloe al recibir un disparo y ser vulnerable, cosa que logró demostrar que ella era la hija de Lucifer y que de verdad él la amaba de verdad. La doctora encuentra en el libro la respuesta del por qué Lucy no podía usar sus alas. Ahora el subconsciente y el consciente de Lucy trabajan juntos, tiene sus alas, por fin logra recuperarlas y está listo para ser Dios, pero él ya no quiere. ¿Por qué no es su vocación? Le agradece a la doctora por haberlo convertido en una mejor persona, luego Amenadiel regresa y nos dice por qué el mundo se va a acabar. Resulta que sin un Dios los ángeles están haciendo desastres al conceder deseos a todo el mundo. Solo Dios puede detenerlos. Lucy se empieza a despedir de todo el mundo y agradecerles hasta de Dan, que logró tomar un cuerpo humano para usarlo en la tierra, y es usando esa forma que va a despedirse de Trixie y Dan trasciende al cielo. Lo que le faltaba saber a él es que había sido un buen padre para poder trascender. El cuerpo que tomó Dan era de Lee Mech, responsable de la muerte de Dan, quien le dice que secuestró a su hija y que vaya por ella. Así que nuestra pareja va a salvar a su hija en medio de la lucha y Eren a Tloy. Lucifer encara a Lee Mech, le dice que el dolor que siente en realidad es culpa y que matando a Lucy no logrará sentirse mejor. Está a punto de eliminarlo, pero la hija de Lucy se suelta y va a eliminar a Lee Mech, pero eso significaría que se convirtiese en un demonio. Un ángel, que no sea el de la muerte, no puede quitar una vida. Lucy logra convencerla, al final de todo, Lee Mech recibe su final a manos de la detective, quien se recupera rápidamente. Pero no todo es color de rosa. Lucifer, de una manera u otra, debe alejarse de la detective y de su hija para ayudar a las almas del infierno a trascender. Con eso en mente, la hija viaja en el tiempo a su futuro, y Lucifer se va a salvar esas almas al infierno, pero no como dios. Ese puesto lo toma a Menadiel, pues aunque Lucy quiere ser bueno, no siente que pueda ser un buen dios. A Menadiel intercambia su vida entre el cielo y el infierno, y su hijo al fin tiene alas. Dan está en el cielo disfrutando con Charlotte. Mace, con ayuda de Eva, atrapa a delincuentes y Chloe tiene a su hija, la que ya vimos. Luego, saltamos al futuro donde la detective está muriendo. Cuando fallece, va al cielo, se encuentra con Menadiel, quien la invita a pasar a la ciudad de plata. Lucy está como terapeuta en el infierno, ayudando a las personas a descubrir cómo liberarse de esa culpa y subir al cielo, y recibe la visita de Chloe. Ahora, juntos, por toda la eternidad. Así termina esta serie que hemos seguido durante años, y que sobrevivió a una cancelación, de nuevo, gracias tío Netflix por salvarla, y por salvar también a Designated Survivor, que me encanta. Deberían, yo debería resumirles esa serie, pero pues es que es más política, no sé si les pueda gustar. En fin, no olvides suscribirte al canal, y seguirnos en Instagram, tenemos Instagram, arroba cinefans tv. ¡Suscríbete al canal!